Saludos, mi nombre es el Dr. Víctor Alejandro Feliberti-Rubertes, soy decano de Asuntos Académicos de Interponce. En esta ocasión quiero reconocer y felicitar a cada estudiante que participa del proyecto Rise in STEM. Este es un proyecto colaborativo entre el recinto de Ponce y el recinto de Bayamón, que se fundamenta en tres principios claves para potenciar el aprendizaje de las ciencias. Estos son la mentoría, la colaboración y la investigación propiamente. Ciertamente, la investigación científica es una ventana al mundo del conocimiento. A través de ella, indagamos la razón de las cosas, el por qué, y sobre todo, atendemos cada una de esas curiosidades que eventualmente llevan a los grandes descubrimientos. Esos momentos eureka que han transformado la historia de la humanidad y han permitido el desarrollo conjunto de los pueblos y de los países. Quiero reconocer particularmente la labor de la doctora Merlis Álvarez, investigadora principal del recinto de Ponce, así como de los co-investigadores del recinto de Bayamón, a saber, la doctora Dorcas Torre y el doctor Armando Rodríguez. Estos tres científicos del área de la química, la física y la biología, junto a otro grupo de profesores de las ciencias naturales que sirven como mentores y guías en los distintos proyectos de investigación, han hecho posible estos grandes logros que hoy celebramos. Tanto para ustedes, estudiantes, como para sus profesores y profesoras que han sido mentores claves en este mundo de la investigación, mi sincera felicitación. Les exhorto a ustedes que se posicionen en cada una de estas disciplinas que se han identificado como claves en el siglo XXI, a saber, las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pero háganlo con una conciencia ética y con un compromiso social y humano. Allí la gran diferencia en su formación integral holística que la Universidad Interamericana posibilita para cada uno de ustedes. Nuevamente, mi felicitación y sigan brillando, como dice el proyecto, Stars in Rise, estrellas en pleno desarrollo para alcanzar su máximo potencial y mostrando su luz. Muchas gracias.